El presidente de la Comisión de Transporte del Congreso Nacional es de la opinión que se debe penalizar la muerte culposa en el nuevo Código Penal, donde también el dueño de la empresa debe ser castigado debido a los últimos acontecimientos que se han experimentado en el territorio nacional. Porque ha sido lamentable la cantidad de muertos que han habido por irresponsabilidad de conductores, por lo tanto yo creo que es prudente aplicar esta medida y que en el nuevo Código Procesal Penal que se está socializando en este momento, que haya tipificado que aunque siga siendo homicidio culposo, pero con sanciones duras y con bastantes años de cárcel. Recordemos que el dueño de la unidad también tiene una gran responsabilidad al momento de que contrata a las diferentes personas, los conductores, por lo tanto también nosotros en el mismo reglamento de la ley de transporte vamos a dar sanciones que van hasta cancelar los permisos de operación por cada unidad o de todas las unidades que tenga una empresa. El 90% de los accidentes que se registran en Honduras son por factor humano, según el director de la Policía Nacional de Tránsito. Una vez que nosotros ya hayamos resuelto el problema del factor humano por el licenciamiento que vamos a hacer, vamos a hacer la certificación de los vehículos, es decir, vamos a hacer la revisión físico-mecánica de los vehículos porque el parque vial en el país no es el mejor, el que mejores condiciones presenten en Centroamérica y entonces tenemos que hacer un proceso técnico-científico que nos permita decir si este vehículo puede o no puede conducirse por las calles del país. El titular de la Dirección Nacional de Transporte asegura que para buscar una solución a esta problemática es necesaria la implementación de una escuela para conductores y así certificar a las personas que trabajan en este rubro. Va a existir ahora la escuela del conductor y el que no pase esos cursos pues no podrá ser certificado y no podrán dar unidades del transporte. Quiero pedirles paciencia porque eso no va a ser que el siguiente día, va a tener que ser algo que va a ir creciendo poco a poco. Que una persona consciente rebase donde hay un accidente, se vaya en contravía, vaya sobre el hombro de la calzada, provoque un accidente a alta velocidad, para mí eso es un asesinato, a mi juicio. Estos son los ejes carreteros donde más se experimenta accidentes. Mire, hay un fenómeno que está ocurriendo en el país y ese fenómeno tiene que ver con que hay menos accidentes en el sector centro-norte del país, pero hay más muertos y hay más accidentes en el sector centro-sur-oriente del país, pero hay menos muertos. Indudablemente que esto tiene que ver con el tema de las carreteras, las carreteras en el norte del país están en mejor estado y entonces la gente hace uso excesivo de la velocidad y por esa razón los accidentes son más fatales en el norte del país. Diariamente en Tegucigalpa se reportan 30 accidentes en el cual este día se registró otro accidente en Támara, que dejó un saldo de cuatro heridos y ayer en esta misma zona varias personas perdieron la vida. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Invital Mendares.